Hola, yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de la convicción y la importancia de la convicción en la venta, sobre todo en el closing. Nada convence a nadie como la convicción. Entonces, lo que yo digo muchas veces es que nosotros tenemos que tener la convicción para dos personas, para nosotros y para nuestro cliente. Entonces, es muy importante. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, preparación. Prepárense. Toma nota. Práctica. Entonces, preparación y práctica. Entonces, una vez que saben lo que van a decir, pues lo practiquen en su coche, con su esposa, en el baño, a mí no me importa. Cuando está en la sala esperando al cliente, lo practica ahí. Eso ayuda. Que sabemos lo que vamos a decir. Muchos vendedores están buscando palabras y cuando eso pasa, pues yo sé, pues no sé, eso no convence a nadie. Otra cosa. Llama a un cliente que ya le está comprando. Un cliente, lo que yo llamaría en inglés, bueno, un amistoso. Un cliente que ya tenemos amistad con ellos. Llama a ellos, habla con ellos unos momentos. No una media hora o una hora, pero unos momentos para darle un poquito más de fuerza. Otra cosa, para darle fuerza, para animarse. Corre, lee un libro de alguien que le inspira y habla consigo mismo. Dígale a sí mismo que va a obreusir, que esa gente va a comprar a usted. Esa gente les caigo bien, que necesita mi producto. Parece que no, pero ayuda muchísimo en la venta. Y último, toma buena nota. Antes de entrar, durante la llamada, cuando habla el cliente, toma nota. Eso da convicción a nosotros, nos da tiempo para relajarnos y ya escribiendo nos da un poquito de fuerza también. Entonces, esa es la convicción en la venta. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y hasta la próxima. ¡Que vendamos algo!